YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero continuar con un tema que muchos me habían pedido y es acerca de cómo Jorge Fajardo utiliza la escala menor armónica. Vamos a intentar descubrir un poco qué es esta escala, cómo se utiliza y bajo qué conceptos o sobre qué acordes la podemos utilizar. Antes de continuar, recuerda como siempre suscribirte al canal, dejar ahí abajo tus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que comentan y me piden nuevos videos. Este video me lo han pedido muchísimo. Así que bueno, aquí está para todos ustedes. Espero que les guste. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¡Vamos! Ok chicos, vamos a ver un pequeño fragmento de un tema de Jorge Fajardo, un solo que está haciendo en el video que analizamos anteriormente que se llama Mis Momentos Favoritos en el Cap. Está en el canal de Jorge, puedes ir a ver allá. Ok chicos, como podemos observar, en este caso, en esta canción, estamos en un D menor. Por supuesto que esto lo vamos a poder transmitir a cualquier tonalidad menor que podamos tocar, que vayamos a tocar, siempre y cuando nos consigamos con el mismo contexto, ¿no? El mismo contexto armónico. En este caso estamos haciendo un D menor. Luego estamos haciendo un Do. Luego estamos haciendo un Si bemol. Y luego viene lo interesante, estamos haciendo un Acorde Dominante. Que sería un Acorde Mayor con su Séptima Menor. Lo primero que vamos a tener que hacer es, cuando estemos dentro de ese D menor, ese Do y ese Si bemol, que son acordes que están, digamos, bien dentro de la tonalidad de D menor, podemos usar nuestra escala de D menor. Nuestra escala de Fa Mayor, que vendría a ser la relativa de D menor. Podemos usar la pentatónica de D menor también. Podemos hacer los arpegios de D menor. Fíjense que podemos hacer los arpegios, pero aquí es donde viene lo interesante. Cuando llegamos a ese tono, a esa dominante, que vendría a ser ese quinto grado con la Séptima Menor. ¿Verdad? El quinto grado de la escala de D menor sería La. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando estemos en ese quinto grado, es allí cuando vamos a poder utilizar la escala menor armónica. Quiere decir que vamos a convertir ese séptimo grado de la tonalidad de D, lo vamos a convertir en mayor. Fíjense que está muy interesante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y luego vamos a ir profundizando un poco en esta escala. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo un pequeño looper para poder ejemplificar. Aquí estamos en D menor. Volvemos a D menor. Volvemos a D menor. Ok, fíjense que es bastante sencillo. Simplemente cada vez que nos encontremos con ese acorde, vamos a utilizar esa escala. Por supuesto tenemos que aprender la escala y es algo bastante lógico que tengamos que aprendernos esta escala y practicarla en su uso también. Ok, ¿cuál es la diferencia entre esta escala y la escala menor normal? Tenemos la escala menor. ¿Verdad? Si no te sabes la escala menor, entonces puedes ir a mi canal donde estoy enseñando todas las siete posiciones de la escala mayor y dentro de la escala mayor está por supuesto la escala menor que vendría a ser el sexto grado. Ahí apréndete esas siete posiciones y te aseguro que este video, que esta información te va a ser de mucha utilidad. Si no conoces la escala menor, entonces esta información no te va a servir de mucho. Ok, la diferencia entre la escala menor y la escala menor armónica es básicamente una sola nota. Modificamos una nota para poder generar esa sensación de llamado hacia resolver en la tónica una vez más. Entonces esa nota de sensación de llamado es ese séptimo grado mayor. Quiere decir que el séptimo grado lo vamos a alterar, lo vamos a subir medio tono para lograr esa sensación de la escala menor armónica. En este caso vamos a irnos sencillo con una sola octava, la escala de re menor tendría la nota de re. Re, mi, fa, sol, la, si, bemol, do, 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 do. Sería un do sostenido y la escala quedaría de la siguiente forma. Re, mi, fa, sol, la, si, bemol, do sostenido, le. Si nos vamos una octava más arriba sería esto. Ok, fíjense que es bastante sencillo, pero digamos que esta escala por supuesto también tiene siete posiciones, todas las escalas tienen esas posiciones, así que debemos aprenderlas en su totalidad para poder ubicarnos siempre dentro del mástil de la guitarra. Yo en mi caso suelo ubicarme mucho por las pentatónicas, si estoy utilizando la pentatónica de Re menor, y es un pequeño tip que te quiero dar, cuando estás en la pentatónica estamos en Re menor, la pentatónica de Re menor vendría a ser... Ahora, cuando queremos ubicar esa nota, esa nota, ese do sostenido lo tenemos aquí facilito dentro de la misma escala... Y en la segunda, en la primera posición de la pentatónica sería... Ok, así que bueno, es básicamente tienes que aprender a moverte y cambiar de una escala a otra, es ahí donde está lo interesante, pero esto es súper divertido, súper entretenido de aprender, bueno por lo menos para mí lo ha sido aprender este tipo de cosas, y es como el principio de la introducción hacia la improvisación modal que llaman, donde tenemos que estar cambiando siempre de modos y todo eso, es por supuesto mucho más complejo, pero comenzar con esto está increíble, fíjense como Jorge usa de manera increíble esta escala, él tiene mucha influencia de Ingrid Malstin, así que trata de utilizar mucho ese aire neoclásico siempre en sus canciones y en sus solos de guitarra, y eso le da un color característico a su sonido también. Vamos a hacer un poquito más ese ejemplo que les estuve dando para que entendamos más claramente todo lo que estamos haciendo. vamos con re, ese es el do mayor, silmón, y viene. vamos con re, ese es el do mayor, silmón, y viene. de verdad que está bastante interesante, me gusta muchísimo practicar este tipo de cosas, de verdad que siempre dedico, aunque sea media hora de mi tiempo de práctica para esto solamente, por supuesto que hay muchísimas otras formas de utilizar esta escala, no es la única, pero bueno en este vídeo quise centrarme en eso, porque muchos de ustedes me lo habían pedido, espero que les haya gustado este vídeo chicos, hemos llegado al final, recuerden como siempre suscribirse al canal, dejar ahí abajo sus comentarios y un buen like que ayuda muchísimo, muchas gracias a todos los que se suscriben en el canal, una vez más quiero agradecerle a todos los que comentan y siempre me dan nuevos temas para vídeos, sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo, ¡saludos!